Hola a todos, estoy a bordo de mi Harrier, embarcado en el portaaviones Juan Carlos I, el L-61, y estoy en el escenario de Siria en un entorno de Roundtable. The Roundtable es una misión aleatoria, es decir, se van desplegando objetivos aleatorios y te encuentras en un entorno en el que no tienes buen control de qué es lo que va a haber y no va a haber. Eso está muy bien, ya que el propio juego no ofrece nada por el estilo, solamente misiones enlatadas. Pues esta aleatoriedad es muy bienvenida, igual que las misiones Through the Inferno, estas de Roundtable son fabulosas. Bueno, ahí empiezan a desplegarse las misiones, vamos a esperar a que se despleguen todas, y de mientras lo que voy a hacer es ir poniendo a alinear el avión. Pedimos a personal de tierra, grupo de tierra, conectar. Damos energía a pantallas, panel del motor, radios, y HUD. Vale, quito el joystick, lo pongo a alinear en SIA, aprovecho y pongo el FLIR y el DMT, y el EHSD, para ver el estado de la alineación. Esta pantalla, pongo los motores, para controlar un poquito. Y vamos a empezar el arranque, control electrónico, paso de combustible, oxígeno, luces externas, masterland de luces externas, bombas de combustible, limitador de toberas, ahí, que se ve el 50, luz, aquí lo vemos, la luz del tren de aterrizaje, el YOW, activamos los FLAS, y los FLAS los ponemos abajo del todo, eso es. Bien, bingo, lo ponemos en 3000, mi propósito es no llevar depósitos de combustible, pero a ver cómo se desarrollan las misiones, a ver si es posible. Encendemos la radio, esta es Betty, las alarmas sonoras, luces internas de relojes, paneles, cabina, ahí está, y el eyector, ha activado el eyector. Colocamos bien las luces, que no nos molesten, ahí estamos. Muy bien, esto está en una cuenta regresiva hacia atrás, para que termine de alinearse, y el QF, a ver, a ver, a ver, a ver, 29,92, está bien, dejo aquí donde las radios y todo lo demás. Bien, la altura, ponemos 150 de altitud para la activación de la alarma de altitud, 150 pies, si no, 500 nos da mucho la tabarra, cuando hacemos, nos acercamos a tierra y así. Bien, Takan, no sé si vamos a poner, vamos a ver cómo se han desplegado las misiones. Estamos aquí y son estos circulitos de aquí los que son las misiones. Vamos a ver. Esta es una misión anti-radares, anti-fuentes de radar, está bastante alejada, eso nos va a facilitar las cosas. Aquí hay y va a dejar. Esta es la que a mí me interesa. Deadly Warrior. ¿Esta de aquí cuál es? Esta es una normal. La que me interesa es esta. ¿Por qué esta? Porque tendrá SAMS y habrá que destruir primero los SAMS y luego, si es posible, atacar las posiciones enemigas. Tenemos mucha distancia, con lo cual, a ver, hemos dicho esta de aquí, 95 millas, es bastante la distancia, lo mismo tendremos que hacer repostaje. Hay un avión por aquí, lo tendré que activar. Bueno, volvemos a cabina. Bueno, a ver, una cosita, hemos dicho que era esta de aquí, Deadly Warrior. Bien, abrimos el scratch pad, eso es, esta de aquí, y buscamos la misión Deadly Warrior. ¿No está? A ver, Strain Marsman, Sudden Rogue, Chip Paladin, Hot Warlock, Google Snake, Deadly Warrior. Esta de aquí. Bien. Y tenemos ahí las coordenadas de la misión. Bien, esto ya está, ya nos pone OK, lo vemos ahí. Ahora las ruedas, oí, perdón, las letras no son, no son nada elegibles. Claro, si nos acercamos así, sí, pero les han puesto un contorno negro, que se supone que es para mejor, pero lo cierto es que la elegibilidad ha disminuido un montón. Bueno, en fin, no sé, no sé, ya veremos si lo corrigen o lo dejan así, no lo sé. Bueno, como digo, ya estamos alineados, nos ponemos en IFA, devolvemos el joystick, ahí está. Y ahora vamos a por el armamento. Luego, luego meteré la coordenada. A rearmar y repostar. Mi intención es llevar cuatro sidearms, para luchar contra los SAM de la zona y cohetes de los nuevos cohetes HIDRA, en este caso de alto explosivo. El Tepoz y el cañón. Pongo mi numeral y ahí está. Este numeral, igual me soléis ver en las misiones poner siempre 110, es porque yo soy de la 24 flotilla de submarinos y mi submarino era el U110. Y bueno, pues ya me quedo con ese numeral. Bueno, igual o bengalas y señuelos, igual hubiera sido mejor para esta misión más señuelos, pero con 90 yo creo que es más que suficiente. Damos OK y ya está. Bien, ahora, muy importante, vamos a irnos al al pionógrafo y vamos a cambiar la clave esta. Ya sabéis que es con Shift y Alt izquierdos presionados y con los botones 1, 2 y 3 a ver, vas cambiando los números. Voy a cambiar el 6 me voy a poner el típico 3 ahí está. De esta manera el código láser de los misiles de los cohetes va a ser el 1, 2, 3, 4 ¿eh? Listo. Me dice que ya está armado muy bien pues perfecto y vamos a cambiar el o vamos a establecer el waypoint bloqueo el tracker ahí está. Tenemos hasta 6 waypoints entonces le damos a data vamos a meter waypoint 7 Enter posición norte Norte 35 27 10 Enter Ahora este 0, 36 hay que poner el 0 0, 3, 6 aquí este 0, 3, 6 18 35 Enter y ahí me lleva efectivamente me lleva a la zona determinada le damos a data y 50 millas 50 millas de distancia muy bien cerramos el scratchpad ahí está desbloqueamos el tracker y ya estamos en orden bueno pues no sé si he pedido al final el Juan Carlos primero puesta en marcha no lo había pedido ya sabéis que hay que pedirlo dos veces es un bug que tiene el el juego es cosa de Radman me imagino del Taragua eh TC Juan Carlos aunque estamos a bordo del L61 magnífico barco magnífico hoy no he cambiado la la frecuencia hoy por qué me hace esto por qué me hace esto clear enter clear 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 no sé por qué me ha puesto ahí grados alguna vez me lo ha hecho ahora sí enter ahora ya hemos metido la frecuencia es otro bug chiquitín que tiene ya tenemos permiso muy bien en la otra radio voy a meter la frecuencia del cisterna ya la dejo ahí y el Takan lo voy a poner en 30 enter lo voy a poner en on aire aire enter lo quito el Takan preparado para el para el cisterna la altitud ya la hemos puesto está todo bien bueno pues arrancamos motores le damos al engine start bueno primero voy a pedir que me quiten los calzos ya sabéis que que si no quitamos los calzos antes de arrancar el motor luego no nos los quitan eso está mal eso no es realista pero bueno yo he visto vídeos en que están repostando rearmando el avión los harrer en tierra con los motores encendidos le quitan los calzos y todo tienen cuidado de no pasar por delante las toberas pero todo lo más lo hacen bueno le damos al engine start vemos que suben bien cerramos cabina al personal de tierra que quiten el grupo de tierra que lo desconecten bien venid él y arrancando los motores muy bien ya está ahí sube a 320 285 subimos ahí el trimado 0,5 suficiente y nos ponemos aquí el HUD llevamos luces encendidas echamos una última mirada está todo bien suele convenir ponerse el panel de control ahí en la esquina y mirar que todo esté bien sería la comprobación que en realidad hace en la realidad pero lo quitamos y ya está bueno muy bien pues todo en orden hemos cambiado el código láser lo tenemos todo en orden una última revisión está todo en orden está todo bien miramos que las toberas van hasta 50 está todo correcto las colocamos en su sitio pues listo quitamos el parking brake esto se me lanza a la carrera hay que tener cuidado frenamos un poquito ponemos alto giro en las ruedas y frenamos ahí se lanza es increíble método el masterart hoy el parking brake bien pues todo en orden agua de despegue aunque no llevamos mucho peso pero no nos va a venir mal muy bien pues todo en orden la rueda de morro bloqueada presionamos frenos quito parking brake ahí motor subimos a 800 RPM que todo está en verde todo está en orden motor a fondo quito frenos y para adelante toberas a tope ahí hemos saltado bien empieza el trimado tren de aterrizaje arriba quito presión al motor empiezo a enderezar toberas ahí está ahí baja el vertor de velocidad mientras no no descienda vamos bien superamos los 200 nudos flash en automático quitamos agua y modo crucero ahí estamos bien vamos a ponernos el whisky 7 de momento ahí y vamos a quitar el mapa vale y ahora vamos a solicitar esto es un cisterna metido por mí ahí está el TACAN 30 vamos a activar el TACAN TACAN ON me da la posición está aquí el cisterna y tal y nos ponemos en contacto con él con com 2 es el va a poner el radar warning 20.000 pies de altitud 220 de velocidad vale vamos a ir hacia él 57 millas me lo pone aquí en el HUD también 56 ahí pongo piloto automático bueno quito el limitador de toberas las luces las dejo y el master han apagado los dejo para voy a ponerme las contramedidas pero si no me equivoco voy a hacer la prueba con el master no pues sí que funcionan sí creía que no funcionaban con el master han quitado pero bueno nos acercamos rápidamente vemos como va disminuyendo la distancia eso quiere decir que viene hacia nosotros me quedaría 19.000 pies de momento no veo ninguna amenaza a ver es este el que hace en 130 vamos a hacer aquí hay unidades un golpe naval strike una misión para hacer una misión naval para destruir algunos barcos bueno ya estoy a 16.000 pies voy a apretar un poquito motores para hacerlo rápido total voy a recargar combustible 18.000 pies quito piloto automático 19.000 pies voy a estabilizar 30 millas al al cisterna trimado trimado siempre siempre los trimados pilotos automáticos puestos los vemos aquí no hay ninguna indicación aquí debería verla 24 millas ahí lo veo probablemente en el vídeo no se verá pero está pasando un puntito ahí lejano un píxel ahora ya no lo veo ahora ahora acaba de aparecer ahí ahí está vamos a poner la escala 5 5 millas quito piloto automático no lo veo ahora lo he perdido de vista bueno tengo que poner los flash en el crucero ahí está ahí se le ve y el crucero Ahí está, justo por encima de las nubes. Se me ha alejado un poquito. Bueno, ahora le tengo que dar caza. Trimar, trimar, trimar. Voy a bajar de velocidad, si no, lo voy a sobrepasar. De nuevo trimado. Meto freno. Bueno, veo que ahí adelante están pasando otros dos aviones, eh. Se dan los otros dos cisternas de la propia misión. Este de aquí lo he metido yo. Pero aquellos de ahí son los otros dos cisternas. Bueno, estoy ya por debajo de los 300 nudos. Saco la sonda. Bien, ha encendido las luces. Eso es que ya me tiene a la vista. Me reconoce. Yo me pongo ahí el menú de radio para contactar con ellos. Bueno, no tengo mucho combustible para cargar. Igual a la vuelta tendré que hacerlo ya. Ya veremos, a ver. Ya veremos. He bajado mucho de velocidad. Meto. Bueno, como es un vídeo que lo comento, voy a poner el panel de control para que se vean los inputs de joystick y palanca. Son muy pequeñitos. Pero son pequeñitos toques. Ya estamos. Ya estamos en la cercanía. Tengo el freno aéreo metido. Ahora, cuando alcance la velocidad, que es esta, lo quito. Y aquí empieza el baile. Tengo que acercarme un poquito más. El avión, yo creo que lo tengo bien trimado. Se me sube un poquito. Corrijo. Ahora se me baja. Corrijo. Venga, pido. Ahí. Bien. El triangulito, la flechita, que está ahí en la brújula, ahí arriba, tiene que estar en el borde. ¿Por qué no me ha...? Ahora, ahora. Creo que la había dado a con uno en lugar de a con dos. Ven, decía que la flechita esa tiene que estar en el borde de las hélices. En el borde izquierdo de las hélices. Y la sonda tiene que pasar por el chaflán del HUD y meterse en la caja hay que poner ready. Esas son las medidas. Esas son las medidas. Vamos a hacerlo. Allá vamos. A ver. Si hay suerte. Porque es toque y suerte. Toque y suerte, eh. No siempre sale bien. Contacto. Bueno, ha habido suerte. A la primera. Ahora mantenernos aquí. Mucha palanca de gases. Para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Ya está. Era poco el combustible. Ya está. Recojo la sonda. Paso a su derecha. Y me despido. Pongo flash en modo automático. TACAN OFF. TACAN. Y el Weapon 7 lo vamos a asignar como objetivo. Quito el control, el panel de control. Y Whisky 7 está por ahí. Pues vamos para allá. 7.700 de combustible. Bueno, pues vamos ahora con los depósitos llenos. A ver. No quiero subir más. Porque no sé qué es lo que me voy a encontrar. Y si estoy a excesiva altitud y tengo que hacer un picado para ir a tierra. Ahora, para defenderme, lo mismo no me da tiempo. A ver. Pilotos automáticos puestos. Bien. Luces fuera. Y modo aire-tierra. Master al encendido. Contramedidas encendidas también. Y vamos para allá. Bien. Vamos a ir preparando los misiles. Y el código. El código del depósito va a tener que ser 1, 2, 3, 4. Enter. Que es este que habíamos puesto aquí. El mismo. Está por ahí. Tenemos una amenaza al frente que pone UK o un no. Desconocido. Bien. Si seleccionamos los cohetes. Vamos a decir que vayan dos cohetes por cada lanzada. Y uno y uno. Modo CCIP. Ahí los tenemos. Aunque de momento no los vamos a usar. Yo creo que vamos a tener que usar antes los 122. Vamos a ver. Vamos para aquí. Esto que era. Hellibye. Tal. Esto era. La sed estaba aquí lejana. O sea que. Creo que vamos a tener libre. Tenemos pilotos automáticos. Toca fotos. Toca sesión de fotos. Que es espectacular. Con estas nubes. Y el mapa de Siria. Es espectacular. Magnífico. Magnífico. Guau. Preciosidad. Nuestro precioso harria. En la estampa. Muy bien. Volvamos al trabajo. Llevamos 8,5,7 tal. De RPM. Con lo cual vamos en ahorro de combustible. Y vamos a activar el T-POD. Ahí está. Lo tenemos en Standby. Nos va directamente a la zona. Save. Está bien el código. Damos dos veces. Pop. Pop. Ahí está. El T-POD. Muy bien. Ya nos aparecen aquí. Las posibles amenazas de radar. De momento. Vamos a venirnos aquí. Esto. La escala. Vamos a ponerla en automático. A ver. Sí. Vamos al T-POD. De nuevo. Bueno. Tenemos que tener cuidado. Que se nos ha ido aquí. Ahí se ve. Ahí se ve. Lo que tenemos. Tenemos. Varios radares. Lanzaderas de misiles. Una fortificación. Eso que es. Parece un Silca. Uf. Esto está más defendido que defendido. Bueno. A ver. A ver. Vamos a encenderlos. Activar los 122. Ahí. Ahí está. La alarma. Estamos a 25 millas. Muy lejos. Quitamos pilotos automáticos. Vamos a descender. Y vamos a dejar que gasten misiles también. Vamos a meter potencia. De combate. Yo creo que vamos a estar bien protegidos por las montañas. Y han lanzado. Han lanzado. Tenemos que reaccionar. Ahí se ve la pluma. Perpendiculares. A la amenaza. Y para abajo. Para abajo. O para abajo. Bien. La misma misión me dice que ha sido exitosa la evasión de los misiles. Vamos a volver a ascender. Que gasten misiles. 17 millas para poder acercarnos a la posición. Es mucho. Trimar, trimar, trimar. Bien, bien. Bien. Ahí me aparecen las amenazas. 13 millas. Un poco lejos. Apreto motores. A ver si puedo hacer un lanzamiento. Pico. 11 millas. Ya es buena distancia para que los 122 actúen. Bien. Lanzo. Y rompo. Y empiezo a lanzar chaf y bengalas. Ahí va nuestro misil. Bien. Ahí va nuestro misil. Voy a ascender. Que me cojan los radares. Que no dejen de activarse. Allá va nuestro misil. Creo que lleva a buena dirección. Allá va. Va muy bien. Perfecto. Perfecto. Todavía no lo da por destruido. Pero como poco se ha desactivado. Se ha averiado. Vuelven a estar activadas ahí. Vaya otro piloto aliado. Ha sido derribado. 10 millas al blanco. Estamos muy cerquita. Tenemos que tener cuidado. Bien. Va otro misil. Que cumpla su trabajo. Y rompemos. Me acaba de dar la noticia de que se ha destruido algo del anterior misil. No del actual. Vamos a ver el actual. Hacia donde va. Meto pilotos automáticos muy rápidos. Pero no me fío. Va bien. Estamos muy bien protegidos por esta cadena de montañas. Voy a elevarme para que no se apaguen los misiles. Los radares. Que el 122 pueda cumplir bien su trabajo. Va por este. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Venga. Tengo todavía dos 122 más. Esto es una actividad peligrosa en el juego. Pero es la mara de divertida. A mí es de lo que más me gusta en el juego. Lanzar los 122 en el Harrier. De todos los aviones que he probado. Es de lo que más me gusta. Ya he captado otro. Vamos a acercarnos un poquito más. 10 millas. Rifle. Rompemos. Pero parece ahora mismo que no hay amenaza. Vamos a elevarnos para que no se apaguen los radares. Y el 122 pueda cumplir su trabajo. Vemos que allá va. Ahí, ahí, ahí nos tiene que estar captando. Ahí, ahí lo vemos, eh. No vamos a ascender más, por si acaso. Allá va. Bien. Por lo menos se ha detenido. Sí, sí, sí. Y lo destruye. Todavía hay uno más, eh. Solo me queda un misil más. Perdón. Me queda un misil y hay una fuente de radar más, eh. O no. Sí, 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 sí. Vamos a ver. Ahora estamos en una zona un poco más arriesgada. Ahí. Es un ser con radar. Lo disparo. Y rompo. Me pongo perpendicular, por lo menos. Veamos. Veamos qué hace el misil. Nah, nah. Este se pierde. Este se pierde. Este no va... No ha captado nada. Bueno, pasamos a los cohetes. Esperemos que haya suerte. El T-Poz. Ahí. Lo ponemos directamente en modo T-Poz. Y vamos a ver qué hay. Bueno. Bueno. Vamos a ascender. Quitamos potencia de combate. Bien, vemos que está bien configurado todo. Estamos en Whisky 7. Vamos a mirar. Nos vamos a poner perpendiculares al blanco. Y así poder seleccionar algún objetivo. Ahí. Estamos a 7 millas del blanco. Vamos a ver. Vamos a ver. Se me ha ido del sitio. Bueno. Quitamos el esto. La asignación de blancos. La volvemos a poner. Y ahí nos ha ido bien. Venga. Bueno. Tenemos aquí estos camiones. Todo esto. Ese va a ser nuestro objetivo. A ver si lo podemos poner en point. Y nos capta algo. El FLIR. No. No nos da. Ahí. Vamos a ir para allá. Estaba con el piloto automático puesto. Todo. Vaya. Ahora. Me suena. Una alarma. Pues estamos jodidos. Porque no tenemos. No tenemos más 122. Vamos a hacer lo que podamos. A ver. Lanzamiento de misil. Sí, sí. Pues están activos los AMS. Ahí. Lo llevamos. Claro. Estoy lanzando chaps y bengalas. Vuelvo a ascender. Pues lo tenemos un poco mal. Lo tenemos un poco mal. Me voy a arrasgar. Me voy a arrasgar. Comienzo a lasear. Ahí van los misiles. Y rompemos. A ver si los misiles van bien. Los cohetes. Bien. Bien. Han impactado en la zona. Han impactado en la zona. Bien. 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 Vamos a volver a las montañas. Combustible. 5300. Esos avisos de radio son de que algo se ha destruido. Habrá explosiones secundarias que destruirán. Había varios camiones juntos. Entonces se destruirán varios. 10 millas. Voy a ascender un poquito más. Me gustaría saber ese misil que nos lo ha tirado antes. Pero va a ser difícil. Va a ser muy difícil. Vamos a ver. Vamos a ponernos ahí. El piloto automático. Sí. Habiendo camiones ahí sin destruir. Yo esperaba. Todo eso de ahí. Ahí. Vamos para allá. 7 millas al objetivo. A ver. 6 millas. Bueno. Los misiles. Comienzo a lasear. Vamos a ver. Van bien, van bien, van bien. Oh, no. Se han desviado al final. Oh, por no mantener la vigilancia aquí. Bueno. Es que quiero... Es que quiero... A ver. Pero siendo de noche... No, no me deja ahí. Siendo de día. Vamos a volver a atacar. Ahora un ataque arriesgado. Dejo de lasear. Pues estamos en zona abierta y miedo me da. Como me salga otro misil, me lo voy a comer. Los camiones. Los camiones. Bien, 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 bien. Lanzo chafs y bengalas, me quedan ocho cohetes, combustible 4700, empieza a escasear el combustible, voy a poner más cohetes, por lanzamiento. Voy a ascender un poquito más, hay más camiones, más no sé qué, ahí hay otro camión de combustible, ahí, venga, vamos a atacar ese. Estoy laseando, vuelvo a lasear, cuatro millas, van a los cuatro cohetes, no han impactado en la zona, qué raro, ¿a dónde han ido esos? Bueno, dejo lasear, es que hay varios camiones ahí que me interesan. Están ahí ocultos, estos de ahí. Voy a bajar a dos cohetes, igual me da para hacer dos ataques más. Cinco millas, mirando, ahí están, laseo, ahí están. Van los dos misiles, laseando. Van bien, van bien, van bien, justo donde quería, bien, 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 bien. Y me queda este camión de combustible de aquí, este es goloso. Me voy a alejar, es que estoy justo encima, voy a lanzar chafs y bengalas, por si acaso. Está ahí la zona, estamos castigándoles duro. Me voy a alejar y voy a hacer el último ataque. Bien, el combustible me escasea, pero bueno, yo creo que llegaré, ¿eh? Espera, dejo de lasear. Siempre conviene dejar de lasear, ¿eh? No tenerlo ahí laseando. Pero bueno, con cuánta cosa al final. Un giro más. Estamos a seis millas, estamos a distancia de lanzamiento, o sea que... A ver si lo hacemos rápido. Ahí estamos. Piloto. Mi objetivo es este camión de ahí. Centramos el disparo. Va los misiles. Laseo. Y rompo. Oh, se ha movido en el último momento, ¿por qué? ¿Por qué se ha movido? Yo creo que ha alcanzado, ¿eh? No lo sé. ¿Por qué se ha movido en el último momento? ¿Qué fallo? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, el ataque ya se ha realizado. Quito objetivos. Aseguro. Quito esto. Pongo el radar warning. Y... Configuramos TACAN. 61. Enter. Y le damos a on. Quitamos el aire a aire. Enter. Ahí está. Y... Modo navegación. Ahí está diciendo. Se han destruido más objetivos. Bueno. Bien. El TACAN lo tenemos aquí. 65 millas. 3.900 de combustible. Bajamos el bingo. Lo ponemos a... 1.100. Ahí está. Bien. Y... Viramos hacia el... Hacia el barco. Lo tenemos ahí al... Allí. A 63 millas ahora. Y... Creo que le hemos dado una buena tunda al enemigo. O sea que... Me sigue dando aquí aviso de que hay... Ahí seamos por ahí. Bueno. Aquí tengo el... Voy a quitar el TACAN un momentito. Off. Y... Desasigno el... El objetivo. Y... Vuelvo a poner TACAN ON. ¿No? Ya está. A ver. Comunicaciones... No creo que lo pille... No. Todavía no. Cuando nos adentremos un poco en el mar. A ver. Vamos a 4.000 de altitud. Podemos subir un poquito más. Aunque... Tampoco es necesario. ¿Eh? Muy bien. El Harrier ha vuelto a cumplir su misión. Una vez más. Hay que estar todo el rato atentos a las amenazas. Porque ya digo. En estas misiones igual te desplegan una zona de SAM. Sin previo aviso. Y... Y cuidadito. Bien. Vamos a mantenernos a esta altura. 10.000 pies. Está bien. Piloto automático puesto. 45 millas. Vamos a ver si tenemos comunicaciones con... Aquí está. Juan Carlos. En acercamiento. Bien. Aquí está. 29.93. Y... Recuperación 113. El rumbo de recuperación 113. Lo vamos a marcar aquí. Lo ponemos... Así. Manualmente. Enter. Ya está. Colocado. El rumbo... El rumbo... De... La fuerza naval. Bien. Le veo a las 10. Es cuando estemos a 10 millas del... Del objetivo... De la fuerza naval. Total. Bueno. Vamos dejando... Todavía aquí hay una amenaza. Un no. No sé qué puede ser. Pero yo creo que ya nos estamos alejando de la zona de combate. Debe estar aquí cerca, eh. Este un no. Debe estar bastante cerquita. Algún barco o algo. No sé. Se mueve rápido hacia atrás. O sea que... Ve ahí humo. Pues... Ah. Es el Tarawa. Es el Tarawa. Vale. Es amigo. Con lo cual... Con lo cual... Vamos a hacer fence out. Master arm para abajo. Radar warning lo dejo. Las contramedidas fuera. Y encendemos luces. Todo esto son... De nuestra flota. L2 será el AWACS. A ver. Que andará por aquí. Será uno de estos. Este de aquí. Eso es. 21 millas. Creo que se veía ahí. Efectivamente. Ahí está nuestra flota. Y el Juan Carlos. Se le ve ahí. 15 millas. 20 millas. Bien. Vamos a quitar el radar warning. También. Nos ponemos el HUD. Auxiliar. La misma pantalla que el HUD. Pero auxiliar aquí en la pantalla. Dicen que esto hay que hacerlo. Pues yo que sé. Que vas a tomar tierra. Y hay un francotirador. Te dispara y te rompe el HUD. Por ejemplo. Aquí lo tendríamos a auxiliar. O hay una avería. O lo que fuese. Ya sabemos que en el juego eso no va a ocurrir. Pero bueno. Como estamos simulando. Bien. Ya estamos aquí. A menos de 10 millas. Podemos decirle en comunicaciones. Le veo a las 10 millas. Ahí está. Y ahí está. Y vamos a comenzar a descentrar. Vamos para abajo. Ponemos modo aterrizaje. Toberas a 40 grados. Ahí tenemos la flota. Vamos a hacer el patrón 1. El case 1. De recuperación. Ya apontaje. Hablan ellos solos. No hay nada más que hacer. Desde luego. Vamos a ver. Tenemos que bajar. A 800 pies. 300 de. 330 nudos de velocidad. Bien. Esto lo voy a poner en 5 millas. La escala. 5 millas. Y giro. He superado la línea. Tengo que volver. Para ahí. Bueno. Bien. Más o menos. Más o menos. Un pelín alto. Tengo que bajar. Mantener velocidad. 800. 800. Ahora he descendido un poquito de más. Ahí voy bien. Trimar, trimar, trimar. Ahí está el de Juan Carlos. Bien. Las toberas a 40. Las tenemos. Está bien. Rotura. En cuanto bajemos de 300 rpms. Ahí estamos. Tren abajo. Flaps. Abajo. Viento en cola. Vemos ahí a la pantalla que estamos en rumbo paralelo. Trimar, 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 trimar. Toberas a 65. Un pelín bajo voy. Bueno, se me asciende al colocar las toberas en su sitio ahí. Ahí vamos bien. Metemos agua. Cuidado, estamos ascendiendo mucho. Bien. Tramo base. Hay otro piloto aliado que ha sido derribado. Tramo base. Ahí, manteniendo esta altitud. Está bien. Hasta colocarnos en la línea. Giramos un poquito más, si no me voy a pasar. Ahí está bien. Final. Larga. Bien. Ahora el vector velocidad. Vamos a ir subiendo a la altura de las antenas del portaaviones. Ahí. A la altura, eh. No sobre las antenas, eh. Porque vamos en paralelo a él. 75 de toberas. Vamos a ir subiendo, vamos muy rápidos. Vamos a elevar el morro para que vaya frenando. Más arriba, vamos muy rápidos. Trimar, trimar, trimar. Si no se nos cae el morro, trimamos, trimamos, ahí parece que va bastante estable. Todavía mucha velocidad. Meto 82 de toberas. Algo me ocurre. O el limitador de toberas, o lo tengo en una palanca del joystick. Y no me deja poner en 82 ahora. No lo había retirado bien. En un eje del joystick lo tengo. De una botonera que tengo y no lo había retirado bien. Bueno, ahí ya voy disminuyendo la velocidad. Voy muy cerca de la cubierta. Me hubiera gustado estar un poquito más a la izquierda. Pero bueno. Vamos a conformarnos. Llevo mal trimado el... Ahora, ahora parece que va mejor trimado. Sí, es un problema, se va mal trimado. Estoy acercándome muy lento o va muy rápido el barco. Mira que procuro ponerle 20 nudos de velocidad. Que 21 es su máxima velocidad. En la realidad. Pero yo creo que va bastante más. Bien. Ahí estamos ya cerquita. Siempre el vector velocidad a la altura de las antenas del portaaviones. Levantamos morro para ir frenando. No estoy haciendo... No estoy haciendo una aproximación muy buena, pero bueno. Y voy a hacer una transición en oblico que es como mejor me va a mí. Meto timón a la izquierda para compensar el giro del avión. Ya estoy sobre la cubierta un poquito más. Freno, freno, freno. Levantando el morro. Allá abajo, allá abajo. Con los frenos metidos. Los pedales. Parking brake. Suelto frenos. Muy bien. Quito el agua. Toberas en horizontal. Flaps arriba. Y muy importante. El eyector del asiento. Desbloqueamos la rueda delantera. Y ya me aparece ahí la señal. Vuelvo a quitar el parking brake. Y según las indicaciones del personal de tierra. Que no me hace ni caso. Voy a aparcar en esa zona delantera. Aquí se me atasca un poquito el avión. No sé por qué razón. Y aquí se me acelera el tío. Igual luego no freno. Cuidado, cuidado. Cuidado ahí. Ahí paramos. Parking brake. Y abrimos cabina. Eso es. Callamos a Betty. Y comenzamos el apagado. Esto le tenemos que dar a otra palanca. Se lo doy al final. A un botón del joystick. Las luces externas. Las luces externas. Másterán de luces. Pan. Las bombas de combustible. Luz delantera. El yao. Perdón. Ahí los flash. Apagamos pantallas. El hud. Las radios. Panel del motor. Esto ya está. Tal, 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 tal. Todo está. La radio. La radio. Luces internas. Y importante. El INS. Apagado. Todo apagado. Cortamos motores. Y. Paso a combustible. Ahí está. Generador. Y batería. Ahora le decimos al personal de tierra. Que meta los calzos. Ya nos los han puesto. Ya estaría ahí. Todo guapo todo. Todo. Bien preparado. Bien puesto. Precioso el escenario. Esto es digno de captura. Y luego ponerlo en el escritorio. Precioso. Bueno. Pues esta ha sido la misión. Espero que. Alguien le divierta. Y si además sirve de ayuda para. Dar alguna explicación y tal. Pues mira. Bienvenida sea. Que esa es la intención. Venga. Un saludo a todos. Nos vemos en la próxima.